El problema de las pérdidas de agua a nivel mundial ha sido uno de los temas de mayor preocupación de la mayoría de los gobiernos en Latinoamérica, así como en otros países en el mundo. Uno son las pérdidas comerciales, en las cuales hay falta de medición del consumo del usuario, y de otro lado problemas en tarifas, pero de otro lado están las pérdidas físicas, en la cual están más enfocadas a las fugas, al uso ineficiente de agua. Hoy en día en Latinoamérica el nivel de pérdidas puede llegar en ciertos países hasta 80%. ¿Qué significa eso? Significa que 80% del agua que está produciendo la empresa de agua se está perdiendo. Significa que 80% del agua que está pasando de nuestras infraestructuras en la ciudad, en la empresa de agua, no está llegando a un consumidor final. En ciertas empresas o en ciertos países el nivel es más bajo, no obstante todavía se está tratando de niveles de un 40% o 50%. En Ecuador, por ejemplo, vemos un nivel de pérdidas de agua estatístico de más o menos un 70%. En Colombia aún está más bajo, alrededor de un 45-50%. Pero nosotros, los usuarios, tenemos mucho para hacer con la ayuda de las empresas de agua. ¿Qué es lo que se está haciendo hoy en día a nivel de pérdidas? Bueno, lo que está haciendo nuestra empresa a nivel mundial, así en las Filipinas, en Brasil, en Sudáfrica y en otros países, es gestionar el problema de pérdidas de agua. Lo que estamos haciendo, estamos haciendo varias actividades desde reducción de presión. La otra cosa que estamos haciendo para reducir las pérdidas, que esas son las pérdidas comerciales, es instalación de medidores adecuados. No todos los consumidores tienen medidores que funcionan o medidores que son adecuados al nivel de presión que tiene ese consumidor. De otro lado, está la rehabilitación de la red. Hay que acordarse que varias de las redes o de la infraestructura, tubería, cañería de agua, en una ciudad, muchas veces tienen por lo menos 30-40 años. Lo que hacemos nosotros es identificamos los puntos débiles de esa red y los vamos rehabilitando, cambiando parte de la cañería y mejorando la infraestructura de la empresa de agua. Música Música Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.